hola qué tal amigos un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes este ahí tengo un gato aquí ahí está el gato cala y voltea como lechuza este antes que nada bueno si desde cuando quería hacer un vídeo así como reacción con respecto a las clases virtuales hay una cantidad enorme realmente enorme de este tipo de material el cual dije pues me gustaría hacer una compilación ver mucho y reaccionar al respecto de ello así que pues me empecé a ver muchos 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 hay incluso algunos mexicanos sobre todo ahí viene ahí viene ahí viene la la criatura endemoniada este hay algunos mexicanos que se volvieron muy famosos muy populares como una senadora una diputada los profesores que regañan a los alumnos etcétera pero bueno me di a la tarea de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y encontré a un a un colega no cala este es mi dona este es mi dona y con ésta me amarro el cabello tan más me lo estoy secando entiendes pequeño entiendes pequeño si si lo entiende este y me dio la tarea de buscar y encontré un excelente compilador que es aquí aquí les voy a dejar el el link de nuestro de nuestro amigo zenith para que pasen a visitarlo se suscriben yo ya estoy suscrito ya estoy suscrito no le he dado la campana santo cielo suscríbase también este canal denle campana y bueno me refiero también a mi canal no aquí está todas las notificaciones y todo perfecto y tiene bueno muy buen material la mayoría son con todo casi todo es son compilaciones y realmente tienen material muy 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 bueno les recomiendo que pasen a verlo y pues bueno ya ya le hicimos ya 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 te hice tu comentario no no es cierto muchísimas gracias por permitirme usar este este vídeo el cual este pues bueno vamos a comenzar a vamos a comenzar a ver muy 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 gracioso está todo esto así que bueno vamos a comenzar con bueno vamos a verlo bien vamos a comenzar con este este vídeo este 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 con este vídeo que vamos a comenzar a mí se me hizo se me hace como como muy fantasioso o arreglado no porque es como si a ver estoy aquí de frente y nada más me muevo así para hablarles y que se vea mucho este lado si se ve como arreglado pero está gracioso vamos a comenzar con esto salen calzones a vive ahí como no se va a dar cuenta que hay un muro de ese lado perdón perdón está guapa la chiquita guapa la señora la mujer cambiándose de regreso tiene repetición este dios mío muévete así de muévete y muévete por el amor de dios te están viendo mis alumnos una mano me encanta y cuantos dedos tienes tienes seis dedos me ayudan a contarlos alguno a ver uno dos tres cuatro cinco y seis dedos seis seis dedos visada le mandamos un abrazo a nuestra a nuestra misara si le puso seis dedos a ver vamos a ver eso el día de hoy vamos a cantar la canción de la papaya queremos que todo nos baila la papaya queremos que todo no hay 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 chamaco hay chamaco a ver que no debe francisco no deberías estar en clase virtual dice robinson que para apagar los micrófonos al f4 al f4 al f4 cierra la venta al f4 en windows cierra la ventana que esté abierta no 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 hola profe hola te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión taller de religión punto que es buscar la cita bíblica de que de testículo de testículo dios mío no 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 excelente me dirían que adquirimos aprendizaje si oh balazos ah hijo de puerca ah hijo de puerca balazos que pena es como si estuvieran en Ecatepec así me imagino no saludos Ecatepec esperen que es que hubo una balacera aquí al frente de mi casa saca la cámara que es eso se esta comiendo la suya se esta comiendo los mocos presente muy bien este Homero Leal presente Miguel estaba guay alguien puede llamar a santa está hablando de sexo de armar un trío no 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 voy a silenciar a Miguel todos activados menos Miguel que no calla vale bien ocupado por otra empresa que le he hecho un pedido ándale alguien me optó ahí la vas alejada porque ahí la pu... coño la mancha la pierna ahí no manche rompansela que pinche oso hay un mariano que me aparece abajo que quiero saber quien es y me aparece Rosa Melano ay dios típicas típicas estas eran típicas la rosa señorita Melano esperen que saques Rosa Melano quien más será nadie más bien en mi sitio de remitencia dinos ok no lo escucho bien otra broma de alt alt f4 le doy ctrl control y 4 no 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 ah profesores como caen en eso buenísimo a mi pulso ya chicos todo con ta ok ok cuento 3 la garrita ladrona 2 3 ta 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 es que no tienen los instrumentos ta 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 es que es toda una experiencia el sistema del motor cede energía entonces hay un cambio hay un cambio empieza a hacer ritmo con el me escucha me escucha me escucha me escucha no manches entonces son tremendos los muchachos y ahí es que se produce el cambio de energía ese cambio de energía que tiene que ver entonces con la esta no te sigo a ese no lo entiendo no va bien todo no no va bien no va bien va mal va mal no fenomenal no va mal hola profe hola profe otra que parece que es una está preparado más al 10% del pib el test deuda y la prima de riesgo empieza le pasó lo mismo a la diputada cuando va a presentar el gobierno sus previsiones del semestre trabaja la rompiste mi cosa si tienen sacher de chocolate perdón rompió mi antiguo todavía tienen sacher de chocolate ¿qué precio tiene? no aquí no este estás hablando ¿y puedo pasar por él como a la una y media? me hicieron una broma la gente torta de chocolate no tenemos ahorita este yo creo que alguien estaba hablando por teléfono la profesora y el chamaco lavante el carro me cago en todo la profesora está dando el clases el chamaco está lavando el carro en la bodega ¿quién más se integró a la rosa el trozo dice acá ¿quién la rosa no la tenía acá en el grupo no está ella rosa no esas son básicas clásicas rosa está ella si agarró la onda si agarró la onda ya miren que son los personajes principales y ese es el mayor error que habéis tenido todos error que existe pero bueno ¿quién no ha dicho eso? una puta po- chicos ¿quién no ha dicho eso? coña Amanda se dejó el micrófono abierto tú pero no ahora no es la cara alguien dejó el micrófono abierto ese es el problema siempre cierren los micrófonos cuiden sus cámaras Amanda que no pero aunque no me lo dijeras a mí es una falta de respeto que estamos dando clase una cosa en la encuesta de evaluación hay una pregunta que pone que pesados son los de mi clase tío no se enteran de nada en plan con los putos no estoy dejando otra vez el micrófono abierto alguien tiene el micrófono abierto y no debería de tenerlo ¿qué está pasando? he pesado por favor chicos no se da cuenta que está hablando en esta cuarentena ¿qué hacemos? tomamos clases virtuales sí se olvidó que tenía la camarita prendida y tomó la clase mientras se fue a duchar yo hubiera hecho lo mismo supongo que bien esperemos ¿qué es eso? ¿qué es eso? este sí que no lo entiendo me rindo me rindo o sea les pusieron este grabaciones ¿cómo se llama este cuate? si alguien me lo dice ¿cómo se llama? déjenmelo aquí sus capítulos sus nombres profe ¿puedo ir al baño? bueno yo yo creo eh a ver Benjamín yo pienso que sí en verdad porque acá no puede no puede eh ahí cuando se quedan dormidos con la lo que hoy día tenemos en Chile los impuestos o las cotizaciones tradicionales no 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 es una locura esto esos son los que se quedan dormidos no cala no son tiktoks yo tengo tiktoks y no veo mucho ¿cómo es graficado el oscurantismo dentro de la historia universal? ¿alguien me puede decir? eh señor yo que sé yo ni nacía jajajaja no me preocupa weón a las choche si apenas tenemos 20 25 años a ese ese no me gustó hay uno donde si se le estaban haciendo datos al maestro otra ha estado viendo muchas muchos filtros todo este tema de comunicación interna todo lo que tiene que ver con este con la parte final del módulo este comunicación en las organizaciones lo doy por visto no voy a tocar el tema este ustedes si quieren investigar sobre sobre él háganlo hay contenido en la plataforma y les pido que hagan investigación que vean este les dejé el documental no sé si alguno lo vio hay uno se va encabronar le va a responder o sea literalmente acaba de decirnos que va a dar por vista a la clase y que va a dar por terminado el módulo porque no puede seguir trabajando con lo que le entregamos o sea literalmente ya nos mandó por un tubo y ya nos dijo que no nos va a dar clases a mengar a su chadre es en serio que eso es lógico o sea estamos pagando la perra mensualidad para que nos venga a decir estas mamadas o sea todos estamos bien imputados ve la cara del maestro así como madres ok Carlos era tu micro pero Carlos no responde Carlos responde por el amor de Dios por el amor de Dios responde ¿quieres a Carlos? vale era tu micro el que estaba el que estaba bueno ahí están quien nos hizo el favor de pasarnos esta 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 compilación me encantó me encantó me encantó me encantó yo pues bueno les recomiendo recomiendo realmente este va a seguir viendo este tipo de ay viene el gato me rompió mi mi antipop voy a tener que comprar otro este vamos a tengan mucho cuidado las clases van a continuar van a continuar estas clases o trabajos en línea así que pues bueno hay que ser precavidos con todo lo que estamos viendo con con sus micrófonos y todo ese tipo de de cosas así que bueno yo lo que les recomiendo es de que terminan sus clases asegúrense que sus micrófonos están cerrados asegúrense o si están durante las clases también asegúrense que que no estén abiertos los micrófonos mientras no tengan que usarlo y que al igual las cámaras estén apagadas cuando terminan yo normalmente tengo una webcam aquí que es donde a la que estoy hablándole ahorita yo prácticamente termino esto me aseguro de apagar la webcam y me aseguro de apagar el micrófono para qué pues porque yo no quiero que 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 escuchen que hablo mal de ustedes no no es que lo haga muy seguido no no es cierto pero no de todos modos normalmente cuando estamos en casa nos vulneramos mucho nos vulneramos por muchas cosas y este tipo de cosas a veces son incómodas pero para quienes los vemos son muy divertidas así que bueno vamos a vamos a esperar ya hablé con con este muchacho para que a ver si me vi para poder tomar otros videos y le mandamos un abrazo no tengo su nombre si me dio su nombre su nombre aquí está no nada más lo tengo como zenith zenith audiovisuales amigo déjame tu nombre en los comentarios eh eh como te llamas y un abrazo enorme 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 hasta argentina que está allá donde te encuentras y a todos ustedes ya saben amigos un abrazo enorme hashtag nos vemos en los escombros y hasta la próxima si tienen gatos permitan que les muerdan y que y corre córrecala así que bueno un abrazo enorme y hasta la próxima chao chau chau